El compacto número uno de la música de Sonido Pancho y de la misma manera Ya tenemos la participación de mi gran amigo Alberto Garcelán, Albert Juan Montarbo Bajo la conducción de mi gran amigo el señor Leo Ferrer al cual le damos un cordial saludo en este gran programa Que mejor señor, vamos a trabajar una guarachita Un tema musical que tenía bastante que no trabajábamos por parte de Sonido Pancho de Tepito Y que mejor para dedicárselo al barrio pobre en la 37 de la Moctezuma Para que si, para dedicárselo a Luis y a Cecilia Parachori y Karina Un millón por ciento Pancho de Tepito que ya nos acompaña Que mejor, vamos a enviar esta melodía Hoy que estamos transmitiendo por parte de mis grandes amigos de ImpactoSonidero.com A los cuales los saludamos de corazón Una melodía que le queremos dedicar a mi tata Ramón Rojo Villa hasta la Unión Americana Una guarachita por parte de Sonido Pancho de Tepito para que ustedes bailen sabroso Y que mejor para que el ambiente vaya subiendo como la escuma Hoy que regresamos con mi gente linda del Peñón de los Baños en esta noche especial Así es que, vamos a guarachar con sabor señores, todo mundo a la pizza Vamos a bailar Las que arrancan hasta el cuero cabelludo comienza su transmisión siempre con la última Señores, Radio Bemba en Acción Señoras y señores, algo clásico de clásicos para guarachar sabroso se llama Se llama Radio Bemba Radio Bemba en Acción Así se llama Oye Cuando oiga una noticia no se vaya usted a alarmar Esa voz Puede que sea una bola Ese socio le pasó al voy Ese mini Averigüe bien Si es de la radio O de donde O de la televisión Porque siempre Radio Bemba Está en primera hora O será del internet Ahí va Y mi compadre Juan Chacón Radio Bemba en Acción Se enteraron, pero no lo saben ¿Qué cosa? Señores, pero si eso es viejo Para Gaby y Antioquo Con mucho amor Ahí va Todos sabemos lo que hizo Tomás Que se fue a la plaza para comprar los mandados Como dice Y el bien ganado de su marido José En el juego se le fue Organización Banditas de la Paz Un saludo Y de Alberto que me dice Se enteró usted de la última Pues oiga, oígala bien El sábado cogió el gorro Nada menos que cien mil caballos No saben lo que le pasó Pues que Margarita su esposa Que pronto lo iba a dejar Ese mini chapos Siempre con la máquina Le pidió perdón Ahí va Hay que estar premiado Alberto Alberto la perdonó Y mi compadre Cariabas Peñón de los sueños Oye Radio Bemba en Acción Radio Bemba en Acción Está malos amigo Alachar Pero no lo saben Señores Pero si eso es viejo Radio Bemba en Acción Recordando a mi tata Ramón Rojo en Acción Todos sabemos lo que hizo Allí en la Unión Americana Que se fue a la plaza Para comprar los mandados Y el bien ganado De su marido José En el juego Se le fue Radio Bemba en Acción Radio Bemba en Acción Llegó mi compadre Barri Lo que me dice Se enteró usted de culo allá Esta noche Oígala bien El sábado cogió el gorro Nada menos que cien mil caballos ¿Cómo dice él? ¿Sabes lo que le pasó? Ah, pues que Margarita su esposa Que pronto lo iba a dejar Por el guanguero Esquivel Tan pronto yo Esto no que le gusta el hermano Amor Perdón Nada Esta noche Hay que estar premiado Alberto Alberto la perdonó ¿Cómo dice él? Radio Bemba en Acción Llegó mi gente 5-7 de Azteca Esta noche El famoso relato Esta noche Radio Bemba en Acción Ese famoso Tripos de la Merced Sabroso amigo el hacha ¿Cómo dice que dice hoy? Ah Radio Bemba en Acción Radio Bemba en Acción Para Juan Carlos Zenosco Ex Onda Se enteraron Pero no lo saben Señores Pero si eso es viejo Radio Bemba en Acción Y dice Radio Bemba en Acción Sabroso Sabemos lo que hizo Tomás Que se fue a la plaza Para comprar los mandados Llegó el famoso Rando Ese violi 5-7 de Azteca Presente Radio Bemba en Acción Radio Bemba en Acción Y de Alberto ¿Qué me dice? Se enteró usted de la última Pues oiga Oígala bien El sábado Cogió el gordo ¿Cómo dice? Que 100 mil Andele mi violi 5-7 de Azteca Pues que Margarita su esposa Que pronto lo iba a dejar Por el mandero Esquivel Tan pronto oyó la noticia Le pidió perdón Nada familia Hay que estar premiado Alberto Alberto la perdonó Ya se va Para Gladys Juan Roberto Aquello que es Javier Siempre con el cabrón De Tepito Se enteraron Pero no lo saben Señores Pero si eso es viejo Radio Bemba en Acción Radio Bemba en Acción De la música que se hizo grande Lo que hizo Tomás A través de los sonidos En México Hoy Para comprar los mandados Y el tiro bien ganado De su marido José En el juego El Evo Sábado Radio Bemba en Acción Radio Bemba en Acción Y de Alberto ¿Qué me dice? Se enteró usted de la última Pues oiga ¿Qué dice? El sábado cogió el gordo Nada menos que Cien mil caballos Ese chile es el Edwin Seis dos de Astegas Llegó mi gente de Tepito Que pronto lo iba a dejar Por el guancuero Esquivel Tan pronto oyó la noticia Le pidió perdón Nada familia Que hay que estar premiado Alberto Es el Chalice A la cabina mi Chalice Aquí lo buscan Radio Bemba en Acción Radio Bemba en Acción Sigue Y dice Radio Bemba en Acción Esto le gusta al inglés Víjese diferente Tepito Esta noche Oye Ya se va Radio Bemba en Acción Para Fernando Y todos los Latin Kings El de Radio Bemba Tiene Y los ciclos por millón Radio Bemba en Acción Radio Bemba en Acción Cuando oiga Radio Bemba No admita más discursión Oye que se acaba Radio Bemba en Acción Esta noche Radio Bemba en Acción Radio Bemba AOL AOL Radio 집 AOL O giro AOL 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 Gracias por ver el video.